Entrevistas exclusivas, Alfombra Roja, Tengo Talento, Mucho Talento, Junio 2023. Félix, un gustazazo, estamos más que contentos, el ser parte de Estrella TV durante tantos años nos ha permitido estar desde la temporada prácticamente número uno y hemos visto una evolución de artistas, una constelación de artistas y estamos muy contentos de estar esta noche aquí. Es increíble trabajar con él, es rápido, nos entendemos súper bien, cuando alguien falla el otro entra, entonces ya es la verdad increíble, un gran compañero de trabajo. La verdad que yo te voy a decir algo, trabajar con la señorita Stephanie es una cosa maravillosa, he trabajado con las bellezas más bellas de todos lados, pero ella es la más ching... ¡Mamí! ¡La neta! Me quiere mi amigo. Tenemos un show que está por salir muy pronto, donde canta Stephanie Gerard, donde canta su amigo Christian o intenta cantar, donde canta Mario Banucci y tenemos otra súper estrella y así es de que muy pronto ya tenemos una vez más en el mariachi de Encino, donde antes del COVID hacíamos noches increíbles y que ustedes fueron, participé muchas veces. Ya vamos a regresar ahí, ya pagamos la fianza y ya vamos a regresar, ya está mi ahijado, el compañancito va a estar ahí, vente hijo. Estamos preparando un show muy bonito, donde entra uno, luego va otro, luego otro y al final cerramos tipo mocedades. ¡Ah! ¡Ok! ¿Qué vamos, eh? ¿Qué vamos? El subirte a un escenario como lo es el escenario de Tengo Talento, ya te llevas un callo gigante, ¿no? De cómo subirte a un escenario de ese tamaño con esas personas enfrente de ti, porque además los jueces son maravillosos y yo creo que sí, la evolución ha sido maravillosa y también pues toda la cantidad de jueces tan maravillosos que han desfilado, ¿no? En ese panel, este, pues son todos modelos a seguir. Sí, sin duda alguna. Enviado especial, Félix Castillo. Postproducción, Roberto Valentín, Buena Ochoa. Cámara, Carlitos Galiviveros. Somos Tres Grupero en Televisa, California. Yo soy Félix Castillo.